Saludos Corillo, bienvenidos a Well Wrestling, estamos ready para traer otro episodio más, este es nuestro segundo episodio en el cual vamos a estar hablando hoy acerca de quién es nuestro luchador favorito de todos los tiempos, nuestra luchadora favorita de todos los tiempos, nuestro faction de todos los tiempos también, vamos a estar hablando del faction de nuestro Corillo, vamos a estar también hablando de nuestra pareja favorita de todos los tiempos y ahí ustedes en los comentarios pues nos pueden dar cuáles son los suyos, además de que vamos a estar dando un pequeño update de lo nuevo, de lo último que se ha hablado acerca del Royal Rumble, les pedimos que vayan al capítulo anterior al episodio 1 donde están las predicciones de nosotros de lo que va a ser el Royal Rumble y rápidamente Tony Welles trae a ustedes a los panas, Mr. Controversy, el Georgie, que es la que hay es un viernes, viste, grabando, bien dedicado, trabajando y con setting nuevo, viste la lucesita quitando si, 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 no te gusta, se ve bien, se ve bien, me gusta, me gusta más, me gusta más, me gusta más, estamos ready, estamos ready, vamos a hablar un poquito de wrestling y con nosotros el caballo, prime time, javi, me lo dímelo, Mr. Wrestling, esperándolos mañana, exactamente, mañana, el party es aquí, duro, duro, el party es ahí, mira, la musiquita, la musiquita que, la musiquita que Javi la escuchaba, yo no la he escuchado ahorita, pero no, yo no la escucho, ser nuestro team son ahora la musiquita, la musiquita está como nosotros, cuando nosotros escribamos como que los luchadores en el PlayStation, pues así algo así, algo así, algo así, bueno Corillo, ya están los panas, estamos ready, vamos entonces a comenzar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Well Sports TV en YouTube, aquí es donde van a ver estas cosas y donde van a escuchar a la perrita de Georgie Es increíble, también nos pueden ser a través de Well Sports TV en Instagram, y Well Sports los panas en Facebook, así que síganos, suscríbanse, síganos, comenten, queremos que sean más los panas y a los que les gusta la lucha libre, este es el spot de ustedes, así que vamos a comenzar, luchador favorito De todos los tiempos, y esto es algo que nos tomó un poquito de tiempo en poder trabajarlo, porque es algo que no es fácil Yo cambié como tres veces Sí, sí, sí Así que, como Javi fue el que estuvo con tanto y tanto y tanto problemas Sí, vale Cuéntame, cuál es tu luchador favorito de todos los tiempos Bueno, después de cuántas veces cambié, como tres veces Tres veces, tres veces Oye, hice mención de Shawn Michaels, hice Ric Flair, dije varios, pero en cuestión de impacto como tal, de donde estaba la lucha libre en los noventa, a como cambió en el Latitude Era Tiene que ser Stone Cold, hermano, tiene que ser, porque es que el tipo lo cambió todo Hizo que, verdad, todo el mundo hablara otra vez de lo que es lo de la lucha libre, todos los panas antes cuando veníamos chamaquitos, todo era Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold Esto, así que en cuestión de impacto, de esa era como tal, no, no, esto, ahí Stone Cold para mí A Stone Cold yo lo sigo cuando estaba en WCW, esto, verdad, lo veía pelear siempre, pero era el montón, verdad, no es que era Ajá Y empezó como en Ringmaster, yo me acuerdo, con Ted DBA, sí, cuando, cuando debutó, eso era bien genérico, él nunca, él dijo que él nunca le gustó Esto, pero ya después cuando todo cliquió ahí, pues, hermano, cliquió y está hecho Cliquió y no paro Cliquió y no paro ¿Cuál es tu luchador favorito de todos los tiempos? Tú no, tú no has dicho nada todavía, Tony, ¿verdad? No, 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 no No, mira, para mí, obviamente, es difícil, igual que Javi, yo, pero para mí siempre ha sido, siempre mi favorito es D-Rock Para mí, D-Rock, este, es el, es el, para mí el más entretenido, D-Rock, yo me acuerdo cuando D-Rock empezó, no sé si ustedes se acuerdan, que empezó como Rocky My Vía Y te voy a decir que yo, personalmente, lo odiaba, lo odiaba, pero me daba hasta vergüenza ajena, honestamente, me daba vergüenza ajena, pero cuando una vez lo ponen, porque lo sentía forzado, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ajá Este, y cuando lo cambiaron a National Domination, ahí es que él empezó a salir como, como él es, y, y tú viste como poco a poco se hizo cargo de ese grupo, él fue el líder del que siempre estaba hablando Eso es, las luchas, tú las empezabas a ver mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y tú decías, pero este tipo está como entretenido, o sea, el tipo habla, y en lo, y después se transformó en D-Rock Y de verdad, de verdad, que lo que él hizo, o sea, en términos, es el paquete completo, yo te diría, en términos de la música, que salía, las entrevistas, él te podía hacer yo reír, gritar, Y llorar, o sea, las cosas que él hacía en el micrófono, yo creo, yo para mí, en el micrófono no se le para nadie al lado, a ese tipo Mira, yo tengo, yo tengo también mi luchador favorito, Ever, este, y los catchphrases también de él Exacto, que todavía están vigentes, yo, yo, mi luchador favorito también es D-Rock De todos los tiempos, y le paso por el lado a los que estaban en ese momento, que para mí eran, pues, eran mis ídolos, este, y en esta parte, pues, pues, obviamente, pues, hay que, hay que mencionar que no, no podemos dejar, obviamente, afuera, este, este, este señor fue el que a mí me hizo ver Sí, 80, claro O sea, el que me trajo como tal, lo que era la WWE Yo te diría que, a nuestra generación De Hulk Hogan Nuestra generación fue él Hulk Hogan fue el que, el que me trajo a mí como tal El señor Hulk Hogan, fue el que me hizo a mí comenzar a A ver la lucha libre americana como tal Este, yo, yo lo que veía era Aquí en Puerto Rico, Carlos Pabolón y todo, que igual Esa lucha libre para ese, para esa época Era, era lo más grande que había Pero este señor fue el que a mí me hizo Ver la lucha libre En los Estados Unidos Y de ahí fue que, entonces, vino mi pasión realmente Por lo que era WWF en aquel momento Que luego, entonces, se movió A lo que era la, la, la WWE Después Cabe mencionar Que tengo que, entonces, hacerlo Porque entonces, no lo puedo dejar tampoco Este, este fue el tipo que me movió a mí De ser el fanático de Hulk Hogan A este, mi luchador favorito Que es Brett de Hitman Hart Y eso de, the best there is, the best there was And the best there ever will be Era mi, mi, eso se convirtió Ahí, ahí está el debate Ahí está el debate eterno entre los fanáticos ¿Quién es mejor, Brett o Sean? Eso es otro tema para otro día Sí, eso es otro tema para otro día Pero realmente Sí, pero a mí, a mí, a mí, Brett Honestamente En términos del ring, sí te la puedo dar Pero a mí no me entretenía a Brett Hart Pues mira, a mí realmente A mí realmente Lo que más me, a mí me impresionaba Y la, y la diferencia fue Que dentro Yo siempre lo vi a él Como un underdog Y él Él era grande Y el tener, y el tener todos los logros Él viene de una pareja O sea, él salió de una pareja Y todos esos logros Pues a mí me hicieron, pues Obviamente Identificarme con él Y obviamente, pues Como estábamos diciendo hace un momentito Pues yo, mi luchador favorito ever Y fue el que me hizo O sea, yo Este tipo rompió todos los esquemas No, no, no Ahora mismo Este macho es el Todavía Yo no sé si todavía O debe estar cerca De ser el mejor pagado Sí En el cine Claro O sea, es una cosa increíble La transición Y todo lo que Lo que pudo lograr So, so Pues Ahí están como que unos Menchos míos Que tenía que meter Porque obviamente No puedo dejar a A Hulk Hogan Fuera Y tampoco puedo dejar a Brejart Que para mí fue Fue importante En un momento dado Vamos a hablar Ahora De las Chicas Las Ahora Conocidas como Divas ¿Cuál es la luchadora Favorita De todos los tiempos De Primetime? Pues ahí yo Ahí yo hice trampa Porque es que Tuve que dividirlo Tuve que dividirlo Esto Para Es que Mira Hasta el momento Para mí La más Importante Ha sido Trish Porque Porque Siempre Siempre han habido Luchadoras mujeres Alondra Blaze Han habido varias Claro Pero De tener el impacto Que tuvo Trish De empezar de la nada Ella era una Ballet O sea Ella no era A convertirse En la que cambió En verdad Esa división Esa división A nadie le importaba Ahora vino Ella Su rivalidad Con lo de Lita Y Que si Jazz Molly Holly O sea Toda esa era Fue en verdad Holly Holly Sí 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 Eran luchadoras Que bárbaro Pero Pero Yo entiendo Que en cuestión De impacto Ella Aparte Nadie hablaba De lo de las mujeres En verdad Exactamente Nadie hablaba Ella Tuvieron un par De main events Tú sabes Que por lo menos Ella Esto Crearon Cambiaron Cambiaron Ella Ella fue Parte importante De las que De las que Cambiaron El juego Pero Pero Georgie Tiene a alguien Diferente Tiene a la segunda No Pero para mí Para mí Yo te puedo entender Es la que va a ser La mejor Eventual Eventual Para mí Para mí Ya lo es Que Tú puedes hablar De Tris Puedes hablar De Lita También Que hizo sus cosas Pero para mí Charles Fled Es otra cosa O sea Charles Fled Tiene el paquete Completo Full O sea Desde su Desde su Entrada El El micrófono Lo maneja Sí Espectacular La forma Que ella se expresa En el ring Es una Es una dura En el ring Lo tiene todo Ella parece una estrella Punto Tú la ves ahí Parece una super estrella Es la estrella Y ella fue parte De Tú puedes decir Sí también pues Tris Pues abrió Con Lita El camino Pero Esta Charlotte Obviamente Con Con lo que Sasha Banks Con lo que Becky Lynch Lo catapultaron A otro nivel Y Bailey O sea Cuando tú hablas Que ellas Hicieron el main event De De un WrestleMania Creo que fue O sea Papo O sea Lo llevaron Lo llevó Ella es parte De eso Para mí Digo Hoy en día Para mí Ella es mejor Y ella va a ser Va a terminar Indiscutible Lo va a romper Por completo La mejor Y nadie va a decir Que no lo es Mira Yo 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 me quedo ahí Igual que Georgie Este Para mí Esa es mi luchadora Favorita Ever Y Y hay muchas Este Que obviamente Pues se podrían mencionar Pero yo creo que La que tiene realmente El paquete completo Como Como estaban diciendo Hace un momentito Y que La sangre Y que ahora mismo Con los años De experiencia Que tienen Porque no fue Que empezó Los otros días Tampoco Este Yo creo que Realmente Con todos Sus accomplices Yo creo que Realmente Es la A la hora De la verdad De aquí A 20 años Vamos a hablar De las primeras 5 Y ahí van a estar Charlotte Becky Sacha Y Bailey Sí Definitivamente Definitivamente Tienen que estar Vamos a pasar Rapidito Con el próximo Tu Pareja Favorita De todos Aquí 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 Muy probablemente No escogimos Las mismas Parejas No 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 Pero Primetime ¿Cuál es Tu pareja Favorita De todos los tiempos Mi favorito Personal Desde Yo que no No quiero decir Ochentas ¿Verdad? Desde que yo tengo ¿Verdad? De conocimiento Y he sido fanático Siempre me han atraído Y Al día de hoy Son mis favoritos De Legion of Doom The Road Warriors Para mí La entrada La entrada Tú sabes Con las motoras También Con los pads Con los spikes Eso Sí Esa entrada Estaba Fuera liga Y el finisher De ellos Que yo Puedes decir Puedes decir Que está cabrona Porque acuérdate Que esto no sale Por el canal De televisión Ah Pues está bien Qué huevo Ah Podemos estar Sí Está cabrona Y el finisher De ellos Era Tú sabes Que a mí me daba miedo Porque El tipo se iba para atrás Daba una voltera Y digo Ay Dios mío Va a caer en la cabeza O algo así Pero Ellos eran Tú sabes Ellos Pero Y el face paint Y todo Todo el package Era para mí Eran Tan duro En verdad En verdad Para mí Son top 3 Full 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 Son top 3 Sí 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 Vamos Vamos entonces Con Porque Georgie Tiene también Su pareja Favorita ¿Cuál es la pareja Favorita De Georgie De todos los tiempos A lo mejor se sorprende Pero yo Y si tú haces research Están ahí En el top Para mí Desde niño O sea yo Obviamente como Tony dijo ahorita Que él empezó a ver Paul Hall of Hogan Pues Obviamente en los 80 Uno empezó Niño Empezó a ver Paul Hall of Hogan Pero Cuando yo Me puse en los ojos Cuando yo vi el TBS Creo que daba Y yo vi estos dos individuos Que se llaman Los Rock and Roll Express Para mí Esos eran Mis favoritas Tony te fuiste Bien atrás Esa foto No me hace como que No me estás convenciendo Ahí Oye Déjame Déjame cambiar Oye Tony Oye Tony Hay mejores que esas Cuando yo Yo dije Esa es la que tiene Wow Los exóticos Los exóticos Yo estuve riendo Mira eso Saboteado 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 Mi sección Joder Perdiste Perdiste toda credibilidad Ya se fue todo No no Dale Habla Habla Es verdad Es que no podía No podía Oye Era unos caballos Uno cuando chamaquito Tú ves a esos rockeros Salen corriendo Con la música de rock Que estaba ahí en su apogeo En los ochenta A veces nos ponemos Con los chamaquitos Las bandanas Las bandanas Y todo con los rockeros Express Es la primera pareja Que yo vi Que eran high flyers Que se tiraban La tercera cuerda Que tiraban el tipo Contra las cuerdas Y los dos se tiraban El flying elbow Eran verdad Eran Ese tiempo Eran las verdaderas parejas Realmente Porque las bandanas Aquí son como Ellos pelearon Por todas las promociones Por todas las promociones Ellos pelearon En Japón En WCW En WWE Fueron campeones En todas En WWE En todas Pelearon en WWE Y sus riñas Con los Four Horsemen Para mí Exacto Ahí fue lo que ellos Me cacharon Con la riña Con los Four Horsemen A los ochenta Tú te burlas Tú te burlas No, no Pero es que tenía Otras Pero no las puse De seguro Eso fue La primera foto Que se tomaron Sí Oye Y la movida Final de ella Que era Tirando contra las cuerdas Y el flying kick De los dos juntos Para mí Fueron los mejores Y si tú lo buscas Son considerados Universalmente Como top three Ever No importa Si se ponen Los lignas rositas O no Pero se las han puesto Azules y amarillas Yo sé Yo sé Yo sé No, la foto La foto no habla Por eso Pero anyway Ellos sí son Para mí también Son de los mejorcitos Este Yo recuerdo mucho Los Killer Beasts También Los Killer Beasts Que tuvieron también Que se intercambiaban La época Se intercambiaban Las máscaras afuera Exactamente Para mí En el caso mío Mi pareja favorita De todos los tiempos Y se me hizo un poquito difícil Porque yo tengo unos Menchos A mí me gustaba mucho Demolition Una pareja Que estuvo un tiempo También Y que arrasó Y que era un estilo Como un poquito más Podríamos decir Algo parecido A lo que era Legend of Tomb Pero un poquito más Ellos eran Más malos Ellos eran Demasiado malos Podrías hablar de Ech y Cristian Igual Los Hardys Los Hardys Pero mi pareja favorita Es esta Esta fue mi pareja Favorita De tiempo Y Y por eso Es que Y por eso Es que Bret Termina siendo Uno de mis luchadores Favoritos De todos los tiempos Porque yo Esta era la pareja Mano De que Este era el tipo Que era El que era un luchador Más técnico Que era más luchador Gravel Este Y Y tenía Al sucio Jim D. Enviel Night Era el El malo Era el sucio Era el bullo El enforcer Para más Ajá Era el que hacía Las pillerías Y todas estas cosas Y que se yo Yo creo que esa combinación Pues fue la que La que Viste Y nos estamos viendo Un poquito retro Que quizás A lo mejor Los que nos estén viendo Pues dicen Teatra Además de escuchar Los perros Vamos a tener que saber Algún día De recientemente Quienes son los Sí A pesar de que Están escuchando Los perros De Jordi Pues van a decir Ya Están escuchando Un poquito Para atrás Pero sí Definitivamente Sí Esta fue Mi pareja Favorita Y todas las que Te mencioné Pues también Fueron bastante Impactantes Hay una Que vi los otros días Un documental Que mano A mí me gustaba Mucho También Era Too Cool Y así A mí me gustaba Mucho Mucho Too Cool Fueron Fueron Como que En un momento Me impactaron Porque eran Bien entretenidos Y en verdad Dentro de la lucha libre Yo Maybe Me fui En la A mí La era Del entretenimiento Fue la que Me convenció A mí Al principio Yo veía Mucha lucha libre Y cuando Se convirtió En entretenimiento Pues fue Súper entretenida El Rock and Soft Connection También Sí Y Mankind Sí Sí Oye Y obviamente Cuando el Taker Y Kane Cuando se unían Pues era otra cosa También Este Vamos Vamos a hablar De los factions Favoritos De ustedes Y los factions Son los grupos El Corillito Eso tiene que ser Un anime El Corillito Yo no sé Si es un anime O no es un anime Pero Frank Time Cuéntame ¿Cuál es tu faction Favorito De todos los tiempos? Sin duda Bueno Es NWO Sin duda Obviamente Esto Dándole una Un segundo lugar Por impacto A los Four Horsemen Que también era De mis favoritos Pero NWO Lo cambió todo No puedes hablar Dx sin NWO No puedes decir O sea Nada Dx salió Por la NWO O sea Fue una reacción A eso Esto El Nation of Domination También Todas esas factions Que salieron Y Creo el El churn Que hizo Juan Juan Cuando se hizo Malo Para unirse Con la NWO Eso fue Yo creo que Lo más grande Que ha habido En los 90 Pero de que By far Yo creo que Es el cambio Más grande Que hay Sí Yo creo Y al día de hoy No ha habido un cambio De hacerse Malo Como quien dice De esto Lo intentaron De eso Todo el mundo Pedía a John Cena Pero no Y hubiese quedado bien Eso es otro tema También Hubiese quedado bien Pero eso es otro tema Georgie La versión La versión original Porque después Habían 20 miembros En el grupo Sí La original La original La original La original Trataron de alargarlo Y de vivir de eso Y lo que hicieron Porque lo hundieron Eso fue un error Pero eso puede ser También otro tema Más adelante Georgie Si los perros Te dejan hablar Cuéntame Cuál es Todo el vecindario Está aquí Viernes Todo el mundo Zangueando Cuéntame Cuál es tu 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 Faction favorita Tu grupo Yo estoy ahí Con Javi Con el brother Yo creo que En W Cambió tantas cosas Yo creo que La lucha libre Estaba un poco No tan Estaba en tan Vamos a ponerlo así Estancada Y cuando La cosa es que yo Pensaba Cuando Scott Hall Empezó a salir En WCW Tú Tú decías Adiós Pero esto es una invasión De real Porque él hablaba De que estamos invadiendo De que vienen Mis compañeros De allá para acá Realmente Realmente Y tú te lo creías Uno era un chamaco Para aquel tiempo Y tú Pero espérate Y para esa época Eso no se hacía No se hacía Entonces de momento Trajo a Kevin Nash Y el turn de Hall Hogan Para mí eso fue Lo más grande Entonces en W Yo creo que Para mí Y Javi Y yo lo veíamos Todos los lunes En casa En el cuarto Y bueno tú también Y los demás Y los demás Y que me freguen Y tú y todos los demás Fue lo que nos pegó Todos los lunes Ansiosamente A ver Que es lo que iba a pasar Nuevo En la lucha libre Pero fueron por estos tipos Por en W O sea Volvieron a hacer La lucha libre O hicieron La lucha libre Cool Hicieron que los Que los rudos Como que dice Fueran cool Fueran cool Además La gente Le contía a ellos Tichén Borras Todo el mundo Haciendo un signo Además de que hicieron Que estuviese la gente Cambiando el televisor Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás En esos Monday Night Wars Ellos fueron los que Los que realmente comenzaron Cambiaron completamente La lucha libre Si hubiese asistido Lo de DVR Para ese tiempo Hubiera sido bueno Déjenme decirte Mira Para mí Este Lo Oye ¿Eso soy yo? No Es para lo mío ahora Ah Yo no sé Yo sé Pero Es la misma perra Ah Es la misma Sí Están cerquitas Están bastante cerquitas Para mí Mi faction favorito A diferencia de ustedes Es DX CNW fue quien cambió Como tal El 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 juego Como quien dice Pero definitivamente Yo pienso que Que lo que es D-Generation X Fueron los tipos Que hicieron Esto De los factions Otra vez Vuelvo y te digo Entretenido Yo me dejé ya llevar Por un tiempo De lo que era Más entretenimiento Que así lucha Pero entretenimiento Y ellos le dieron Un look Con una China Que era Mucho más Varonil Que todos ellos De cierta manera Payacería Chiste Con un Shawn Michael Que era De los mejores De todos los tiempos Con un Triple H Que también Para mí Están empezando A subir más Detrás de D-Rock Triple H está bien cercano Este Con un nuevo Shoutloss Que cambió También Este Con un X-Pac Que vino De One Two Three Kids De diferentes tipos De cambios Y ellos fueron Los que le pusieron Como que es esa song Esa comedia Imitar A los demás Factions que existían A los demás grupos Esa parte Pues sí A mí A mí ellos Pues me hicieron Olvidar un poco De NW Y me Me metieron Dentro de su mundo Bueno imagínate Nosotros Para donde quiera Que íbamos Siempre estábamos así Siempre estábamos así Bueno yo tengo fotos De nosotros Haciendo El signo de 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 So realmente Pues esos fueron Como quien dice Los que a mí Pues me hicieron Y tú sabes Jota que puedes darle Mencho Antonio En esa misma época Que estaban bestiales El Ministry of El Corporate Ministry El Corporate Ministry Que tenía De Brute también De Brute Que estaba Cuando se unieron El Corporation Con el Ministry Gangrel Undertaker Vince McMahon Tú tuvo Es que esa época Fue fuera de liga La gratuidad En esa época Era otra cosa Era bastante Sí Era bastante Yo creo que Eso picamos Un poquitito ahora Pero pues también Eso es otro tema Que podemos hablar Más tarde Vamos entonces Para cerrar Y les damos Las gracias a todos Compartan este contenido Suscríbanse A nuestro canal West Sports TV Vienen muchas cosas Buenas por ahí Y seguimos Todas las semanitas Trayéndoles algo Que tenga que ver Con lucha libre Vamos a hablar De los updates Que tienen que ver Con el Royal Rumble Este sábado Es mañana Es este sábado Oye Lo mejor que han hecho Primero que nada Cambiarse para un sábado Sí Lo mejor Estamos pendientes A trabajar Todavía hay mucha gente Que se cree O sea Todavía hay mucha gente Que les va a tomar Un poquito de tiempo El poder hacer Lo mejor que han hecho Pero definitivamente Sí Para mí también Fue un buen cambio Para los viejos Como nosotros Pues Tenemos Un episodio anterior Que es nuestro primer episodio Donde estamos hablando De todas las predicciones Y dentro de esas predicciones Hay unas cosas Que se van a dar Como por ejemplo El que Ronda Rousey Se especula Y ha salido Claro Javi que le echa La pegó Javi la pegó Que va a estar Viendo acción O por lo menos Va a estar En el Royal Rumble También Se habla De que Asuka También va a ser Parte De lo que tiene que ver Con el Royal Rumble Que también Pues se mencionó En lo que tenía que ver Con las predicciones Y Georgie Tuvo que haber pegado algo ¿Qué fue lo que Georgie pegó? No recuerdo Ahora El señor Bad Bunny El señor El conejo malo El conejo malo Va a estar No sabemos si va a luchar No sabemos Pero como O sea Con lo fiebre Que es él Yo creo Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Yo creo que Él va a ser Bueno Además de que va a estar Johnny Knoxville Si está Johnny Knoxville ¿Cómo no va a estar Bad Bunny? Pero oye Mi teoría es Que Bad Bunny Para mí Él va a estar involucrado Acuérdate Que estamos en el season De Wrestlemania Aquí pueden empezar Cualquier cosa Aunque él tiene su tour Claro Yo no sé así ¿Verdad? Pero Pueden empezar algo Para quizás Para Wrestlemania Pues él pueda otra vez Pues quizás Pelear Tener una lucha Porque necesitan Llenar sus estadios Y necesitan Y Bad Bunny Sería un push Exagerado Además de que Además de que Estamos hablando De que Y volvemos otra vez Están haciendo Wrestlemania Dos días Sí En el estadio Más grande Que hay Que tienen que Sí mira Añadieron En el Royal Rumble También A Robbie Wood A Dove Ziegler Este También está Omos ¿Cómo? ¿Qué van a hacer Con ese tipo? Porque Yo creo que Cada vez que Tengo de verlo Pelear Pelea dos segundos Y se acabó Él no está muy ready Todavía Pero nada Yo sé que lo tenían Que sacar Randy Orton Va a estar Riddle Va a estar Jack Gable Ovis Añadieron ya Un listado Hay 22 Supuestamente Sí Sí Ese lado El Barone Necesita ayuda Necesita ayuda Son ocho sorpresas Son ocho sorpresas Va a estar envuelto De seguro Alguien que pierda Entre los dos Entre los dos Main events Que hay Uno de los dos O los dos Personas que Que pierdan Yo creo que van Para mí Sí No hemos fallado Todavía Con nuestras Predicciones Así que Si eso es así Pues John Cena Pues Podría ser También Podría ser Yo Yo lo que Lo que espero Es que Realmente A pesar de que Se hayan Colado Tanto Tanta Noticias Y se hayan Adelantado Todos los spoilers Yo espero Que sea un evento Nítido Pienso que va a ser Un evento nítido Pienso que ellos Van a aprovechar Este momento Para catapultar Lo que va a ser Resonmania Y creo que El comienzo Digo Siempre ha sido El Royal Rumble Pero Royal Rumble Después de Resonmania Es el favorito mío De siempre Sí Pero tienes que hacer Algo grande Tienes que hacer Algo para Resonmania Bueno Con estos rumores Que han habido Tienes que hacer algo Sí Sí Hay muchos rumores En el mundo De la lucha libre Ahora mismo Así que Gente Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Primetime Georgie Tony Well Well Wrestling Gracias por estar Con nosotros Recuerden suscribirse A nuestro canal De YouTube Well Sports TV Recuerden estar Con nosotros En Instagram Well Sports PR Y en Facebook Well Sports Los Panas Nos vamos Corillo Se me cuidan Tienes que hacer 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 Gracias.